Trasladamos a la colonia Canadá de Siguatepeque, donde la casa del señor Jorge Pereira se vio bastante dañada, ya que los vientos huracanados y algunas tormentas lo levantaron por completo, casi la mitad de este techo fue derribado. Y la otra parte pues ya cumplió su vida útil, nos comentaba el señor Jorge Pereira, y pidiendo a las autoridades de la ciudad de Siguatepeque pues que les puedan ayudar, ya que ellos son de escasos recursos, abogado Pablo Eduardo Matamoros, y pues también en el barrio El Carmen, la colonia Juan de la Cruz Adelar, y también en la calle 21 de Agosto, bueno, se reportaron varios árboles que cayeron ramas a la carretera, causan los fuertes vientos, pero gracias a Dios no se reportan mayores daños, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Ricardo Castro también se reportó una persona muerta de manera violenta. En efecto, Pablo Gerardo Matamoros, también varias personas se alarmaron porque vieron el cuerpo de una persona que iba en las corrientes del río Calan, después de las tormentas, ya que el afluente de este río es bastante caudaloso cuando llueve de esa manera, y pues nos trasladamos hasta la colonia La Curtiembre, donde atrás del rastro municipal unos vecinos se alarmaron y siguieron el cuerpo en las aguas, donde fue a quedar atascado en unas ramas. Esta persona vestía unos zapatos negros tipo chinela, un pantalón jean color azul, y una camisa color negro con mangas largas cafés. Esta persona no fue identificada, ya que no portaba documentos personales, y será trasladada a la morgue capitalina como desconocido. En el informe médico forense no se reportan heridas de arma blanca ni de arma de fuego, y se supone que sería una persona enferma alcohólica que tal vez falleció por intoxicación, o cayó a las aguas del río Calan, abogado Pablo Gerardo Matamoros.